Inmediatamente vamos a entrar con información internacional y es que ya el presidente electo John Biden, que déjame decirte, ya Donald Trump ¿Qué te dije? Que no llegaba a diciembre Donald Trump para entregar pasivamente Eso era un espectáculo, claro, y tenía alguna gente que lo hacían al coro Pero en total, óyeme, es que no es así, Donald Trump perdió, legalmente perdió Y ya comenzó a aflojar y ha dicho que va a hacer la transición en los próximos días Antes que cabe el año, Donald Trump entrega y coge para su casa Pero mira, algo bueno, ya mencionamos al principio del programa Una hispana que estará como en el gabinete de la primera dama Jefa del gabinete Jefa del gabinete de la primera dama, la doctora Biden Pero, oye, esta noticia, atención, no crean que porque sea un hispano se la va a poner fácil Me refiero a Alejandro Mallorca, un cubano americano Quien ahora va a ser el secretario de seguridad de Estados Unidos Para que usted entienda, tiene que ver con todo lo que es el tema de migración Ahí vemos parte del gabinete Mallorca es, Alejandro Mallorca es este calvito que ustedes ven aquí, rubio Será el nuevo secretario de Homeland Security Homeland Security Muchos latinos que residen en Estados Unidos Saben que tiene que ver con el tema de migración Pero oigan bien, quien es Alejandro Mallorca Es el próximo secretario de seguridad nacional El creador de DACA Ahí lo vemos junto al presidente electo John Biden O sea, que es una muy buena y positiva noticia Ustedes saben que los demócratas siempre han sido afines con los temas migratorios De hecho, en el gobierno de Barack Obama Mallorca, Alejandro Mallorca fue su secretario de seguridad nacional De Homeland Security, como se le conoce también Que tiene que ver con todo lo que es el tema de la seguridad nacional de migración y todo eso O sea, que es un punto importantísimo para los latinos Y que nos están viendo ahora mismo en la ciudad de Nueva York Con esto no quiero decir Porque déjame apuntarte algo Recientemente la administración Trump Que sabemos que ha sido la comunidad latina y los inmigrantes Y el programa DACA Esos estudiantes que estudian bajo este amparo de la ley Que fue cuando Barack Obama Y ahí tenemos el creador En ese entonces su secretario, Alejandro Mallorca Donald Trump ha puesto más difícil el examen de ciudadanía Es más largo Antes era más sencillo Algunas preguntas de historia, de política, etc. Además de eso, el costo para tú someter una petición de cambio de estatus De residente legal a ciudadanos norteamericanos De 600 dólares pasó a mil dólares La administración Trump en estos últimos días Ha puesto la cosa más difícil para los latinos Y parece que él quiere dejarla así Entonces va a haber que esperar Por lo menos que pase esta situación del COVID El tema de la transición Para ver ahora como Alejandro Mallorca Quien será el nuevo secretario de Estado De Seguridad de Estados Unidos Pues comienza a evaluar estos procesos migratorios Que afectan tanto a la comunidad latina Pero nada, esto todo Vamos a darle seguimiento A ver como se desarrolla Este gobierno que está ya un poquito más suave Con el tema de la transición Con Donald Trump Que no estaba en eso No estaba en eso Pero Pasó fue que el plan El plan no salió No, es que eso era No es que ningún plan El plan de él era hacer Ni siquiera llegó a la Suprema Corte de Justicia No, porque en Persilvania Y la misma gente de él Le dijo Oye, papá, tú estás loco Deja eso Sal por la puerta grande No, pero no No, pero no El plan no No Gracias.